¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, como todos los jueves a las ocho cuarenta y cinco, según ellas, hoy nos acompaña Angélica de la Peña, ¿Cómo está, senadora? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches, Ruth Zabaleta, Xochitl Galvez, bienvenidas como siempre. ¿Con qué ánimo se levantaron el día de hoy, muchachas, de joderse a alguien? Yo de joderme, pero uno de cuarenta y dos. Ah, bueno, bueno. Pero yo creo que era convencida de que el presidente de la república ve este programa porque ya se xochilizó. No creo que lo haya tomado con esa definición. Yo lo juro. Yo creo que no lo tomó por ahí, pero alguien debe aclararle lo que dijo. La definición, ¿verdad? Tiene una connotación. Yo creo que lo correcto era, hubiera dicho, nadie se levanta con ganas de chingar a México. Pues sí. Chingar tiene muchas otras definiciones, ¿verdad? Es amplia la definición. Y yo sí creo que ningún presidente se levanta con ese ánimo, ¿no? Digo. Ah, expropeso. Expropeso, no. Con toda la mala intención. No, yo creo que no. Yo creo que no. No, creo que los senadores sí. Habló. No, 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 no. Así que yo, pinta aquí mi reyita. Qué bueno que no se levantaron más que con ese ánimo muy aplaudible, muy celebrable, pero habla también. Compensa que tú también. De uno de cuarenta y no, un poquito más abajo. Uno de treinta y cinco. Oye, pero habla del ánimo del presidente también, ¿no? De tratar de empatizar probablemente con la gente, de usar un lenguaje mucho más cercano, no sé, de dejar de usar teleprompter. ¿Qué nos dice esta declaración más allá, digamos, del tema ya de la anécdota? Yo prefiero que diga eso. La verdad me parece que también los seres humanos tienen derecho a decir lo que piensan. Y lo que quiso decir ahora sí que parafraseando al vocero de Fox, pues era justo eso, de que en su particular punto de vista, pues no 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 ha querido que a México le vaya mal, ¿no? Nadie ha querido hacerle daño al país conscientemente, ¿no? Es lo que dice. Mira, hay mucha hipocresía luego en las críticas, o sea, hay mucha hipocresía y a mí me parece que exageramos luego en estar fijándonos en ese tipo de cosas y no en cuestiones de fondo, que me parece mucho más importante que estuviéramos señalando, ¿no? Al mismo tiempo que él dio esa, digamos, tal vez mala nota, que no me digan los políticos, que no hablan así todo el tiempo, o sea. Que no no digan a los políticos que no se chingan a México. Eso no dicen, pero nada más lo hacen. Al mismo tiempo habló de otros temas el presidente, por ejemplo, de la segunda vuelta, que está en discusión ahorita en la en el Senado, en la Cámara, y nadie se dio cuenta de ese asunto. Entonces creo yo que a veces este nos pasamos en estarle señalando, ya lo he dicho otras veces, es estarle señalando y señalando los errores que son de ensañamiento, ¿no? No, yo creo que yo creo que también refleja un ánimo del presidente. Precisamente por lo que está diciendo Ruth, está permanentemente todo mundo viéndole, de todo el contexto, de toda una nota, la parte que puede causar cierto escarne, porque ya como que lo agarraron de barquito, por decirlo de alguna manera, y también refleja una especie de incomprensión, se siente incomprendido. Sí, fue como una queja también, ¿no? Sí. No, pero la verdad es que hoy ser político, en tiempos de redes sociales, está horrible, es horrible. Si no hay que tener la piel delgada, coincido contigo. No, no, es que la verdad es que la gente tiene tal nivel de frustración, y ya no busca quién se la hizo, sino quién se la paga, y la verdad es que a través de las redes sociales, pues. Cualquiera puede poner cualquier cosa. Puedes decir lo que quieras, lo que piensas, y sí hay que tener cuidado también, porque si no, al rato. Y sobre todo no trae el periscopio. No, al rato vamos a tener cara, cara, cara dura, que no les importa simplemente nada, son unos cínicos, y gente bien intencionada, que puede llegar a la política, pues es normal que cometa errores, es normal que se le caiga la banda presidencial, es normal que que es normal que te pasen esas cosas en la vida real, ¿no? Todos los políticos nos equivocamos en algún momento en el discurso. Siempre nos gana la emoción, nos gana al inicio, lo que sea. Es demasiada exposición pública, pero hay algunos que sí se pasan, ¿no? Y... O sea, lo que nos tendría que preocupar son los políticos corruptos, eso yo creo que sí es algo grave, lo que nos tiene que preocupar tremendamente es la incapacidad de dirigir al país hacia una... un desarrollo económico, de quien sea, del partido que sea. Este, y creo que en muchos estados pasan cosas que no vemos, y a lo mejor el gobernador es un carismático, y es un simpático, y es muy agradable, pero pues no sabemos realmente qué está pasando en nuestro estado. Sí, estamos votando por gente simpática, agradable, que hace click en los medios, pero no tiene sustancia a la también ser político es una profesión. Ahora... O ser política, para decirlo con la... Política o político, como diría Fox. Sí, así es. Eh... Ahora, hablando de críticas, muchas, muchas, digamos, fuera del Senado, de la Cámara de Diputados, del círculo político, contra el nombramiento del Procurador General de la República, senadora. Sí. Bueno, esa fue una situación muy compleja, porque hay una relación importante con él, de varios años de trabajo. Él fue presidente de la mesa directiva, y fue un buen presidente de la mesa directiva. Sí, lo ponemos en en el rango de... Está entre los mejores que hemos tenido. Yo en el caso personal, no hay cosa que no sacara que con él que no fuera aprobada. Siempre tuve un apoyo muy importante, y sí, yo estuve en un conflicto y se lo dije, tengo un conflicto contigo, y parte de las preguntas, cuestionamientos que le dice, a ver, vas a estar con procurador y te vas a ir en automático a la fiscalía, ¿qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con...? Es decir, yo creo que el presidente debe haber buscado por otro lado, en otros contextos menos partidarios. México unido contra la delincuencia, dice, no es que no tenga una buena trayectoria, el problema es la cercanía con el presidente, y lo que se está buscando es una independencia, justamente para una fiscalía... Autónoma. Autónoma, que está por... Sí. Mira, yo creo que el presidente... Primero, no me parece que quiten a las mujeres de los cargos cuando están dando buenos resultados. O sea, a mí me parece que Areli estaba dando buenos resultados, al igual como lo estaba dando la secretaria de salud, y no hay una explicación del por qué se les quita a las mujeres cuando hay tan pocas mujeres en el gabinete, yo defiendo esa parte. La segunda parte es, me parece importante que el presidente tenga que abrir el abanico de juego del poder a otras personalidades, hay muchísima gente fuera del Congreso, dentro de los diputados, de los senadores, de los círculos que ya tienen nombrados, que podrían estar haciendo muy buen papel y no los están integrando, y la gente siente un desprecio, o sea, las personas, los intelectuales, las personas que están preparando para determinadas cuestiones o temas, que no se les toma en cuenta. ¿Puede haber hecho una mejor selección? A ver, a mí me gustaba Areli. La verdad que me parece una mujer prudente, discreta, inteligente, no hay manera de dar resultados si te ponen y te quitan, o sea, cualquier cargo lleva un tiempo, entender la problemática de una institución, entender los procesos, porque además son jurídicos, yo ahorita que estoy frente a una delegación con tantos problemas de obras ilegales, pues apenas estoy empapándome, y si cuando ya más o menos la llevas, te dicen, vas para otro lado, creo que me parece delicado. Y por otro lado, yo no juzgaría la cercanía, yo creo que hay que verlo actuar. Si vemos que su cercanía le impide aplicar la ley a algún cercano, pues entonces hay que cuestionarlo, pero pues es normal que el presidente quiera tener a alguien de su confianza, digo, eso yo creo que no lo podemos juzgar. Lo que sí tendríamos que señalar es si esa cercanía le impide aplicar la ley, y yo creo que eso es lo que tenemos a nosotros finalmente que importar. Ahora, que el procurador aplique la ley. La crítica también va para la ex procuradora, para Areli Gómez, diciendo que bueno, después de haber sido procuradora, la abogada de la nación ahora va a la secretaria de la función pública, a la que ya le urgía un nombramiento, pero que bueno, pues supimos cómo salió Virgilio Andrade, no se puede repetir la historia con un nombramiento tan cercano nuevamente a la presidencia. Mira, yo, yo, a ver, quisiera aclarar una más una cosa, antes de que hable la senadora, porque que ella nos conteste. Ajá. Sí. ¿Por qué los senadores y los diputados están empeñados en estar nombrando, en todos los nombramientos del Poder Judicial últimamente, y del Poder Ejecutivo, a los cercanos a los partidos? O sea, no puede ser así ya. Estamos en crisis de una representación política y no estamos pensando en que esto debilita más esa representación política. Todo mundo sabe que quienes acaban de nombrar al tribunal electoral son cercanos a determinados partidos. Yo reconozco mucho la trayectoria de Arely y de dentro de Fragoso, a este, bueno, a otros no, a los del tribunal, a otros que fueron nombrados, sin embargo, creo que ese estigma de que son los partidos los que se ponen de acuerdo y ellos deciden quiénes van a ser y solamente son a sus conocidos, sus amigos, sus recomendados, creo que eso está enardeciendo muchísimo, tanto a la gente que está alrededor de los temas intelectuales, como empresarios, como todos los que saben, o sea, el círculo rojo sabe qué está pasando. Se habló mucho de un preacuerdo, te doy, me das, el nombre es un poco oposición, ¿no? El caso de Arely, primero con Arely, yo quiero mencionar que efectivamente yo coincido con esta calificación tan buena que tiene Arely. Arely tiene una calificación dentro de la Procuraduría importante, sobre todo cuando llegue en un momento de una gran crisis, ¿sí? Sí, sí, sí. La era la Procuraduría en época de Murillo y luego la otra Procuraduría que estaba reconstruyendo Arely y me parece que coincido mucho con la valoración que se hace con ella. Creo que su perfil en función pública también va a estar muy bien porque ella tiene formación más en ese terreno, desde mi personal punto de vista, pero la Procuraduría lo hubiera estado haciendo muy bien y hubiera incluso se hubiera perfilado como una buena fiscal. Yo también coincido con eso. Ahora, la pregunta, la inquietud de Ruth. A ver, tú formaste parte también de un partido, tú llegaste a encargos públicos también a partir de un partido político. Ah, bueno, no, no, pero adentro de la Cámara de Diputados, claro, los cargos los nombran los grupos parlamentarios. Claro, bueno, pero a ver. Pero la representación del INE, la representación de los tribunales, la representación del Poder Judicial, ya no puede seguir partidizada, a lo mejor en un proceso de transición, eso era necesario, pero ahorita ya no se puede. Tuvimos veintiún propuestas en siete ternas para magistrados que pasaron por un proceso que no dirigimos nosotros, ¿eh? Dirigió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros no movimos un dedo para decir quién sí, quién no. La Suprema Corte decidió de entre ciento veinte, ciento cuarenta, finalmente dejar cuarenta y dos, y de cuarenta y dos muy buenos, se fueron a veintiuno, y veintiuno, siete ternas. Los veintiuno son muy buenos, ¿eh? Ah, no, sí. Yo no digo que sean malos. Sin embargo, sí, el estudio que hay atrás de estas trayectorias es de qué una decisión política, ¿no? Yo creo que él no pertenece a ningún partido. Pues no. Se lo está adjudicando el PRI y el PAN, y yo creo que se lo está adjudicando erróneamente. Eso también tendríamos que analizarlo, porque a mí me parece que él es un gran abogado y él va a responder a los intereses de lo que cree que es correcto. Pero también a veces, no, es que este es una causa del PRD. Yo creo que ahí hay una confusión. Sí, una confusión. Porque ellos tienen la obligación de votar y de llevar en los tribunales lo que debe ser correcto. Arely, en la función pública me parece bien, te voy a decir por qué. Gran parte de los casos de los gobernadores corruptos tiene que ver con que a tiempo no se hicieron las investigaciones de el trabajo de estos gobernadores. Entonces, la función pública podría ser un elemento preventivo. Yo tengo ahorita unas denuncias fuertes en la función pública que se tendrían que investigar de recursos que no se aplicaron. Entonces, si la función pública no hace ese trabajo, pues los gobernadores o los alcaldes, acabamos de alcaldes y nos vamos, y entonces ya tiene que venir el área penal, y entonces todo el mundo se peló. Entonces, yo creo que Arely puede desde la función pública llamar la atención y decir, aquí se están debiando recursos, aquí suspéndase. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que se nos vayan. Exactamente. Ah, nos queda un minuto, ¿debe Andrés Manuel aceptar el reto a debatir con Ochoa y lo que le dice Ricardo Anaya en sendos spots que vimos ayer? Ay, que a él le agarró la mano, ¿o no? Debería, debería de debatir, pero creo que él no va a debatir, él trae su agenda propia, ¿no? No, Andrés Manuel no va a debatir, él siempre avienta los cohetes, los buscapiés, y claro que no va a debatir, porque además no aguantaría un debate, yo creo que No, no va a debatir, y sí sería sano que debatiera, que lo escucháramos confrontar sus ideas con los otros actores en este momento, actores políticos, sería importante ver cómo su partido está definiendo la cuestión democrática, la relación interna de su partido, creo que sí sería importante que debatiera, pero no lo vamos a obligar nosotros de afuera. Angélica, Ruth, Xochitl, gracias como siempre, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Lo veo después del corte en Milenio Noticias de la Noche.